En el municipio de Cornellá del Terry, al lado de una cancha de baloncesto, el separatismo intenta denigrar con este mural las cargas policiales que tuvieron lugar el 1 de octubre de 2017. Son de una ideología destructiva que se basa en el odio y en el victimismo, donde inculcan a sus hijos esos sentimientos. Por eso, esos niños serán como sus padres. Unos desgraciados. Unos desgraciados.